¿Qué tal chicos? En el vídeo de hoy os traigo el mejor regalo que uno se puede hacer a sí mismo o que puede hacer a su hijo, ¿vale? A su hijo pequeño o que se puede hacer compartido tanto para ti mismo como para tu pequeño, ¿vale? Y este regalo es esto. Y este regalo es esto. Venga, un momento. ¿Vale? ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es un asiento, ¿vale? Que se pone entre el manillar y el sillín, ¿vale? Entre el manillar y tú para que tu hijo vaya en ese hueco. En ese sitio. Y esto hace dos años ya lo estuve mirando yo, ¿vale? Pero la marca o la empresa que lo sacó, evidentemente, lo sacó con un precio para mí parecer abusivo. ¿Vale? Que rondaba los 150 euros. Estuve a punto de comprarlo, ¿vale? Pero al final lo dejé. Y este precisamente lo hemos comprado en Amazon. No es el real, pero bueno, está leyendo comentarios y es de muy buena calidad. Entonces, vamos a abrirlo. Quiero que lo veáis conmigo y que vosotros mismos opinéis. Y ya os enseñaré cómo quedaría en la bici, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar... Os pongo la intro y empezamos abriendo el paquete, ¿vale? Nos vemos. Bueno, este es el paquete, ¿vale? Entonces, voy a abrirlo. Vamos a abrirlo con el boli. Vamos a abrirlo con el boli. Vamos a abrirlo con el boli. Voy a abrirlo con el boli sin una puta navaja, macho. O un puto guchillo. Vale, esta es la caja, ¿vale? Se llama Saltlet Seat. ¿Vale? Como la marca Seat, pues igual. Entonces, abrimos la caja. Y como podéis ver, lleva unas instrucciones. Lleva unas instrucciones de montaje. Esto a la vez, pues lo queremos. Un sillín. ¿Vale? Un sillín básico. ¿Vale? La calidad, pues bueno, es molludo. Con un anclaje de los antiguos. Esto es un pack completo. Lleva el sillín y aparte lleva un manillar pequeño para ponerlo en el manillar de nuestra bici para que nuestro hijo vaya totalmente cómodo. ¿Vale? Que este sería el manillar con sus puños. ¿Vale? Y esto sería el kit de montaje para nuestra bici. ¿Vale? Viene ya casi montado. Vienen unas pequeñas llaves. Y por lo que veo... Esto es los posapiés para que vaya cómodo. Y... Esto sería para anclarlo a nuestra bici. Lo que es el este en sí no tiene mucha complicación. ¿Vale? O sea que esto es muy básico. Esto. Supongo. Esto lo apretaremos aquí. Y... A ver... A ver... A ver... Bueno chicos. Como podéis ver aquí tenemos el kit. ¿Vale? La calidad de los materiales más referente al metal. ¿Vale? La calidad del metal. Pues a ver... No se ve una gran calidad. Pero... Lo bueno de esto es que podemos luego nosotros modificarlo. Y comprar unos tornillos con una calidad mejor. ¿Vale? Entonces... Esto sería el kit. ¿Cuánto me ha costado? Pues... Me ha salido todo por 45 euros. Unos 40... 45 o 54 euros creo que eran. ¿Vale? Entonces... Esto es los posapiés. ¿Vale? Estos son para los posapiés. Para que el... El... Nuestro hijo meta los pies y los lleve enganchados. Lleve una mejor sujeción. Esto es la estructura de montaje. Que va montado en la bici. ¿Vale? Tenemos distintas configuraciones. ¿Vale? Si yo aflojo aquí... Si yo aflojo aquí... ¿Veis? Puedo estrecharlo. O puedo... Eh... Agrandarlo. Según qué tipo de tubo tengamos. Pues podemos utilizar una... Una función o la otra. ¿Vale? Y luego aquí como podéis ver pues tenemos distintos eh... Configuraciones también para este tornillo. O subirlo más para arriba. Esperad un momento. O subirlo más para arriba o ponerlo abajo según donde nos... nos vaya mejor la configuración. ¿Vale? Eh... El sillín como lo he dicho. Un sillín molludo. Yo creo que irá nuestro pequeño muy cómodo. Los puños. ¿Vale? Y aquí va el tema del manillar. Estos son los adaptadores que van al... al manillar nuestro enganchados y en los agujericos pequeños irían el manillar de... de nuestro... de nuestro hijo. Por lo que estoy viendo esto es súper... es súper ligero el manillar, eh. No sé si esto es... metal... o qué puede ser esto. Vamos a ver qué es lo que es. A ver si es metal, aluminio, qué es lo que es esto. Es aluminio. Pero es súper... súper ligero, eh. Súper ligero. ¿Aluminio o PVC? Aluminio, aluminio. Es aluminio, eh. Y bueno, las dos... las dos herramientas que lleva para el montaje. Bueno, chicos. A simple vista lo que es el kit este se ve bien, ¿vale? No se ve de muy mala calidad ni nada. Sí que decir que el metal a lo mejor es un metal muy muy bajo en 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 dureza, ¿vale? Este kit me ha costado tanto con el kit completo 54 55 euros. Voy a instalarlo y os enseño qué tal queda, ¿vale? Voy a intentar instalarlo en dos tipos de bicicleta para que veáis que es un kit que se puede poner en casi todas las bicicletas. La única a lo mejor que puede que tenga alguna complicación va a ser en la eléctrica, ¿vale? Pero voy a ver si puedo modificarlo y y y si se puede modificar para poder instalarlo. Entonces, nada, vamos a ponerlo. vamos a ¡Suscríbete al canal! bueno chicos como podéis apreciar nuestro pequeño va totalmente seguro entre lo que es el manillar de nuestra mtv y nuestro cuerpo decir también que en una bici de montaña yo me he notado que él va más cómodo que ahora mismo en la en la bici en la bicicleta fish y en la bicicleta fish y es como que él va más encogido y va un poquito más incómodo aquí podéis comprobar que se pone de pie va agarrado a su manillar y va totalmente seguro vale entonces yo recomiendo siempre que esté aquí se pueda instalar en una bicicleta de montaña ya que su geometría es más adecuada a montar este tipo de sillitas vale también en entre los dos puños como podéis ver hay un hueco una separación en la cual nosotros ahí podemos ponerle algún juguete o algún timbre para que se vayan entreteniendo porque yo os puedo asegurar que mi pequeñajo hay veces que se queda durmiendo en la silla de lo cómodo que va no sé si es por cansancio o porque va muy cómodo pero si os aprecia si apreciáis un poco su parpadeo podéis comprobar que se va quedando como como más relajado más más levantando un poquito más el sueño vale en esta toma que grabo vais a poder apreciar que vamos a una rampa vale que tiene tiene una pendiente considerable la cual para los pequeños pues pues tiene una pequeña dificultad pues que quiero que os que os fijéis como la bajamos y realmente él baja seguro o sea no hay ninguna ningún miedo ningún riesgo de que de que nuestro pequeño anjo se caiga también decir que como los pies los llevan como tipo encalados en las cintas que lleva de escuridad vale podéis ver os habéis comprobado que aunque él tiene miedo baja totalmente seguro e incluso pide repetir en esta toma podéis apreciar que llevo una velocidad bastante más rápida ya que después de hacer varias pasadas le he dado a él la confianza para poder ir más rápido y poder ir totalmente seguro podéis comprobar que ya va relajado y va cómodo vale aquí lo que decidimos es respetando siempre decidimos jugar al pillado mi hijo grande es el primero yo segundo y lo que es mi mujer es la que nos pilla entonces aquí podéis ver que realmente no voy despacio si quiere decir que no es no es un camino no es una senda pero bueno es un es una final que ha puesto es un circuito de velocidad de perdón de aprendizaje de señales y y prohibiciones y de las de los semáforos y como podéis ver mi hijo el pequeño va totalmente contento y disfrutando de lo que es esta sillita en esta toma me puedo permitir el mantener el equilibrio vale con mi pequeño sin posar sin poner pie en la en el suelo y podéis apreciar que realmente es totalmente seguro o sea que no ahora que no hay ningún problema ningún riesgo siempre también teniendo un control vale y esta mierda ahí vamos bueno si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta compartir con el resto de endureritos que hay por el mundo y suscribiros al canal que es gratis y bueno aquí abajo en en justo debajo del vídeo os dejo el enlace para que podáis comprar este a esta magnífica silla y que podáis disfrutar con vuestros pequeños tanto en un circuito tipo de este vale o por un o por vías o por caminos o incluso por sendas que no tenga mucho riesgo vale chicos nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo